Música Esos nudillos morados, de acompañados fandangos De acompañados fandangos, esos nudillos morados De acompañados fandangos, en el aire se han quedado Ya no hay barra pa tocarlos Ya no hay barra pa tocarlos, que los tiempos han cambiado Eso no puedo negarlo, pero vuelvo a historia viva Y sigue vivo el fandango Cuando puse unos nudillos, con rajeo de guitarra Primo canta de un fandango, porque aunque nadie te mire Todo el mundo te está escuchando El estilo de re, a mi mente innotizaba A mi mente innotizaba, el estilo de re, a mi mente innotizaba, alegría y placer Para todo el que lo escuchaba Para todo el que lo escuchaba Para todo el que lo escuchaba Me perpitan los sentidos, y me brilla la mirada Con la cinta de un cabrilla, con la cinta de relojo La nocesas de pañina Cuando puse unos nudillos, con rajeo de guitarra Primo canta de un fandango, porque aunque nadie te mire Todo el mundo te está cruzando Para todo el que lo escuchaba Para todo el que lo escuchaba Para mí ha sido el más grande, para mí ha sido el más grande, con los tres que habíamos cruzado, se puede escribir cien vídeos y veinticinco de ellos, los dedicados a patro y silo. Cuando puse unos nudillos, con un rajeo de guitarra, primo canta tu fandango, porque aunque nadie te mire, todo el mundo te está cruzando. Los cuatro que hemos nombrao, son los puntales del fandango, son los puntales del fandango, los cuatro que hemos nombrao, son los puntales del fandango, eran cuatro enamorados, de esta tierra y su encanto. De esta tierra y su encanto, cuarenta y tanto diferente, entre provincia y capital, pido apasionadamente que haya más barras pa' tocar. Cuando puse unos nudillos, con un rajeo de guitarra, primo canta tu fandango, porque aunque nadie te mire, todo el mundo te está cruzando. Y aunque me digan que no, yo sé que mi sangre canta, que mi pobre corazón. Y aunque me digan que no, yo sé que mi pobre corazón. Y hasta cuando hay que alzó yo. no 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 qué bonito qué bonito cantar una sevillana hecha por fandango y nombrar a los artistas de huelva que han sido yo que sé la cuna la la lanzadera el hecho de que la gente joven se acerque a esto del flamenco y sean capaces de de componer como compone este niño y de llevar hasta afuera lo que están llevando esta gente eso es una cosa muy bonita yo de verdad yo tengo un a mí en los autores esto va para ti Jesús esto va para ti y esto es una cosa que te voy a decir ahora mismo que a lo mejor sale bien y a lo mejor sale más autores dueños del papel del sentimiento en la música que plasman en el pentagrama de la vida el amor y la pasión eso va para ti esto es esto es cuatro amigos cuatro voces cuatro hermanos que hacen que sus voces suenen como una cosa compacta que tenían un pequeño ahí rifi rifi porque los fandangos que han cantado antes como yo le dije para la sevillana y tenía a Raúl en un traste que no correspondía con las voces y vienen un poquillo así raspados y además el nerviosismo de estar aquí delante de tantísima gente que saben ellos que estáis viendo la televisión ahora es mixto y que mañana me vaya a ver por la calle oye los niños eso estupendo son los niños que forman el quitasueños y que tienen cosas no tenemos unas rumbitas ahí de por aquí te quiero ver de esta que cuando vamos a los sitios o no o no los fans se las vamos a dedicar a hacer rumbitas a quién a nuestra madrina a nuestra madrina nuestra Moni de Huerva por favor don Antonio el tío que mejor toca la pandereta el tío que me deja sordo cuando lo iba mandando por las calles de Huerva con la hermandad de Huerva Antonio va por ti esto en la carpeta hola a la a la a la a la La sombra que me han visto sol, con los contratos de medio de la soledad, siguiendo a la luna que dentro me quedé a tu modo, me puedes llevar a encontrarte en la tu vida, miras las lágrimas negras que envuelven mi vida, miras los tres sentimientos por los que he duchado, en uno echarte de menos así todavía, miras el otro amarte y amarte y quédense besada, y buscame tu nombre siempre porque el otro no me suen comprar, llamarte y tenerte siempre besando y a差 el respirar, y buscame tu nombre siempre porque el otro no me suen comprar, Llamas y tenerte, siempre pensando ya está, es respirar Mira desde que te muestras que te estoy queriendo Y llámame tú si quieres a verme llorar Yo tengo grabado tus ojos y tus manos negros De mi mente mis ojos, mis manos no se pueden borrar Y ya desde que te fuiste vengo recordando Lo que tanto quería que la vida un día me quitó El suspiro flotar escapándose desde tus labios A tenerte volviéndote loca y en mi habitación Y buscarme en tu cuerpo de nudo y derramar versos sobre tu piel Mi vida te aseguro que sin ti el amor nos abre a miel Y buscarme en tu cuerpo de nudo y derramar versos sobre tu piel Mi vida te aseguro que sin ti el amor nos abre a miel Mi vida te aseguro que sin ti el amor nos abre a miel Mi vida te aseguro que sin ti el amor nos abre a miel Yo quería dejar mi el teléfono de contratación Vamos a ver El 603-71-80-73 Repito 603-71-80-73 Ese es el número de teléfono de la novia No es del quitasueño Siempre ese número repítelo otra vez El 603 para ir rifando algo 603-71-80-73 Que ustedes van al Rocío Que tienen una casa en el Rocío Que tenéis ganas que ellos vayan allí Y estén una horita y media, dos horitas con ustedes Que no tiene por qué estar todos los días Porque en el Rocío no se puede estar todos los días cantando Pero que vayan para allá y estén un rato con ustedes Pues los llamáis y os ponéis de acuerdo con ellos Ellos seguro que se van a enrollar porque saben cómo están las cosas La gente sabe que estamos todo el mundo tiesos Que la cosa de la pasta está muy mal Y que entonces hay que enrollarse con toda la gente Pero que si ustedes van al Rocío Que si ustedes tienen un amigo en una caseta de la feria Y que yo que les voy a dar un regalo a esta gente Porque que ustedes sepan que en la feria de Sevilla Se mueren con los grupos de Huelva En Sevilla se mueren con los grupos de Huelva Les encantan escuchar a la gente de Huelva cantar Y hay un montón de grupos Yo creo que casi la totalidad de los grupos de Huelva Están cantando en la feria de Sevilla Porque primero que allí hay mil casetas Y claro, en Sevilla puede haber muchos grupos Pero no hay mil grupos Hay casetas que no se dedican a llevar grupos Que son casetas que ponen el chimpún Y el li, el li, el li Y con la música en la ta Y que no, pero lo cierto es que La gente de Huelva a la madrugada A los sitios de Sevilla donde hay Donde se llevan grupos Se pelean por llevarse a los grupos de Huelva ¿Usted conoce a alguien? ¿Usted quiere tener un, yo que sé Un cumpleaños? ¿Una boda? ¿Un lo que os dé la gana? ¿Un lo que os dé la gana? ¿Un bautizo? ¿Una primera comunión de niños? Que ahora vienen las primeras comuniones De los niños Y dice Vamos a dejar que los niños jueguen Los lleváis a un sitio donde haya Castillo y eso Inchable que se peguen los notas a la paliza Y ustedes Os sentáis con ellos Y os dan una tarde Fabulosa Además lo estáis oyendo No estoy Yo sé que no estoy diciendo nada Que me haga quedar malamente Yo con ellos Ni pincho ni corto Los conozco A mí me caen muy bien Y yo lo que puedo ayudarle Los voy a ayudar Hablando Y fíjate tú Se han dado las cosas Las circunstancias Y están hoy aquí ¿Ustedes creéis? ¿Ustedes creéis? Porque yo pienso que Bueno, tú porque vienes De una familia rociera Porque tu padre es más rociero Que las campanas de la mitad Que tú, tu familia Todo Ustedes yo no sé Si tenéis la descendencia vuestra rociera Del flamenco Del flamenco Y tú Tampoco, ¿no? A mí, bueno Mis padres no Pero yo a Rocío He ido muchos años Y la verdad que Y no tenéis Le tenéis que decir a Jesús Que os saque Una sevillana De los peregrinos De los que Sí Tenemos más cositas Pero tenemos que Pararnos un poquito Porque estamos montando Para un futuro disco Porque el disco Lo tenemos para preparar Para hacerlo Vamos, que no decir Que no Un disco Un disco te puede costar mucho O te puede costar poco Todo va en función De los músicos Que quiera meter Y quiénes son los músicos Pero tenemos muchos temas Preparando para ese disco Y de hecho Tenemos algunos que descartarlos ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Pues eso es bueno Eso es bueno Mejor que eso sobre Que lo que vos falte ¿Eh? Pero esto Que siga gustando Lo que te quiero decir Bueno, pero Lo que sí es importante Que si tenéis la idea clara Lo que tenéis que hacer después Es matizar Todos los detalles Que podáis tener Yo desde luego Os escucho bien Pero Usted está ahí empezando Y hay cosas que tenéis que ir puliendo Poco a poco ¿Sabes lo que te digo? Totalmente Porque eso nos pasa a todos Un poquito a poco Despacio Nos pasa a todos Y cuando lleguéis Y siempre está asesorado Por una persona Sin lugar a dudas Jesús tiene que tener Un oído bueno Y saber lo que hace Porque si es capaz De componer estas cosas Tiene que tener un oído Y saber escuchar O nada más que componer No, nada más que componer El oído El oído lo tiene en Pekín ¿Sí? El oído lo tiene al lado de Roma No os metáis con nuestro parra Que no nos escribe más Pero no Pero es componiendo Es un fenómeno A mí particular Hombre Hace las letras Y la música No Ah, la música Todos Entre todos Pues la verdad Pues la verdad Que estáis acertando Plenamente con la música Con los temas Que estáis cantando Precisamente tenemos Una de las que nombráis Es la primera Que hicimos en Comandancia Que habla de peregrinos Por ejemplo Tenemos un oído Para poder ir Para Oda 1 No ha jugado a nadie Es que es un movileto Es que es salvaje Este no Es un montón Yo no me lo explico Es un libro Tenía un libro Con cuatro capítulos Cuatro capítulos Cinco Es que hay personas Andrés En verdad te lo voy a decir Y quién es el que cuenta Los siste Cuando Los siste Hombre Le viene de Que hasta le viene Algargo Porque el padre No cuenta siste El padre es un auténtico Showman ¿No? Miguel Ángel Que te quiero mucho Hay un abrazo A mi padre Que te quiero mucho Y al padre de ese Que también lo quiero mucho Que lo conozco hace muchos años Y al padre de ellos dos Que también nos conocemos De toda la vida Yo espero que estéis disfrutando ustedes Lo mismo que estemos disfrutando nosotros Yo le dije que esto no iba a ser Un programa de preguntas Sino que lo íbamos a pasar bien Que íbamos a estar aquí un ratito a gusto Y que estábamos haciendo cositas Y vamos a despedirnos con unas sevillanas rocieras Pues sí Y precisamente vamos a hacer La que hicimos un comandante de marina A la máquina de la pinceladita La primera De carreta dos no de plata Ya que este programa se llama ¿Cómo en directo? ¿De qué tiempo? Entre carreta y carreta Nos vamos ya con estas sevillanas ¿Carreta o sentimiento? Carreta, ¿no? Pues una y la otra Una y la otra Hacéis la saluda La primera y primera Vamos a ver sentimiento ¿Vale? Sentimiento Venga, pues ahí se viene el rocío Sentimiento Hacemos los dos palitos y ya está ¿Vale? Dos palitos Dos palitos Dos palitos Vivo lejos de tu andita Esa es la pena que tengo Esa es la pena que tengo Esa es la pena que tengo, vivo lejos de tu hernita, esa es la pena que tengo, el corazón me palpita, igual que mi sentimiento. Igual que mi sentimiento, cuando me acerco y es bonita, como disfruto ese momento, también disfruto, don mío, por ser reina de mis sueños. Sentimiento que vivió, no he sentido en otro lado, y en los años que he vivido, y aunque no te tengas cerca, sé que siempre estás conmigo. Qué bonita, qué bonita. La cinta de peregrino, en la pared de mi casa. En la pared de mi casa, la cinta de peregrino, en la pared de mi casa, me recuerda esos caminos, y anuncia que el tiempo pasa. Y anuncia que el tiempo pasa.